Y para garantizar el uso adecuado y no afectar el recurso forestal, la Alcaldía de Bogotá firmó la alianza intersectorial con más de 100 empresarios. Así evitarán el corte, transporte y venta ilegal de madera en la ciudad. En Bogotá se concentra la mayor parte de esta actividad económica en el país. Por tal motivo, la Secretaría de Ambiente implementa este tipo de estrategias que buscan frenar y prevenir el tráfico ilegal de madera. Recordemos que en Bogotá hay ocho actividades económicas asociadas a la transformación primaria y secundaria de la madera, más de 3.000 establecimientos, por eso la importancia de estos pactos que buscan proteger el recurso natural. El seguimiento que hace la Secretaría de Ambiente es permanente. Trabajar con maderas que sean autorizadas por el ICA o por las corporaciones autónomas regionales a través de los permisos y autorizaciones para su transporte, distribución, aprovechamiento, transformación, comercialización. Por este delito se contemplan de 48 a 108 meses de prisión. Recordemos que la ley 1333 establece multas hasta de 3.600 millones de pesos y en la mayoría de los casos se hace una incautación de estos elementos, de estas maderas, cuando se evidencia que no cuentan con todos los permisos, que no son maderas legales para su transformación. La mayor concentración de este tipo de empresas se encuentran en las localidades de Engativá, Suba, Barrios Unidos y Usaquén. Nosotros llevamos más de 46 mil millones de pesos en multas de todos los sectores ambientales que incluyen también el aprovechamiento ilegal de estos recursos naturales y también hay que recordar que esto también constituye un delito ambiental. Según el Banco Mundial, en Colombia se explotan, transportan y comercializan cerca de 1,5 millones de metros cúbicos de manera ilegal. Gracias.